¿Quién era él? Tito Rodríguez era el cantante favorito de mi mamá. Eso fue lo primero que yo conocí. Yo sé que hay una historia bien interesante ahí que quiero que cuentes. Tito Rodríguez, como yo siempre he dicho, medio hombre, medio serio. Él era el cantante favorito de mi mamá y después se convirtió en el número dos. No te tengo que explicar por qué. Tito Rodríguez representó una escuela de hacer música, misma que él aprendió de otra gente. Una escuela... Yo nunca conocí a Tito Rodríguez, yo nunca hablé con él. Yo tengo una entrevista de él que es bastante reveladora. Pero ahí tú puedes entender que el tipo tenía un respeto y una visión de esta música que era muy parecida a la de Jerry Masucci que vino después. ¿Cómo lograr que esta música se gane el respeto y el sitiar de otro género a través de la calidad? De no escatimar en calidad. En el caso de él, además fue un cantante. Obviamente fue muy popular. Tenía la popularidad a su favor, que eso ayuda. Pero un cantante que cuando tú lo analizas, tú te das cuenta que el tipo hizo una carrera y levantó su figura utilizando, o mejor dicho, manejando bien sus limitaciones. ¿Qué eran cuáles? Tenía una voz, no era una voz... Poderosa. Poderosa, una voz pequeñita. Tenía una adicción increíble. La calidad de las grabaciones. Él se rodeó de músicos de excelencia y de arreglistas de excelencia. Y era... Cuentan. Era muy exigente con la calidad de lo que él presentaba. Tenía mucha fama de cómo se presentaba en escena. Su ropa, su... Tú hablas con el que haya visto a Tito Rodríguez y todo el mundo empieza a hablarte de la ropa y después de lo que cantaba. Ok. Y eso fue una escuela, porque de ahí vinimos un montón de gente. Y tu mamá era bien fanática. Mi mamá era fanática de Tito, el bolerista. Entonces, hay un cuento de una casa. Ah, claro. Y yo... O sea, hay una casa, a los que sean de Santurcio o de Área Limítrofe, hay una casa en la calle... Maclery. La calle Maclery, en Condado, casi frente a Casa Alta, que es la casa japonesa de Tito. La casa de Tito. Yo la pago. Hay algo interesante ahí. Ajá. Tú la pagas, pero sigue siendo la casa de Tito. Tú siempre dijiste... Tito Rodríguez murió en el año 73. Ajá. Cuando Tito Rodríguez hizo esa casa, porque tú eres de Santurce también. Yo soy de Santurce, pero nos fuimos muy... Yo tenía cuatro años cuando nos fuimos a vivir a la Country Club, a Carolina. Pero mi familia vivía en Santurce. Y nosotros íbamos regularmente. La vida social de nosotros era en Santurce con la familia. Específicamente en el casario de las casas. Bueno, los domingos, mi papá daba la famosa vuelta del jíbaro. Un paseo. Que tú podrás decir en tu idioma ¿Cuál es la vuelta? Tú sabes cuál es. Y salíamos de Country Club por toda la costa. Y la verde, pasábamos por la McLery, subíamos al viejo San Juan, a vuelta, nos parábamos en un sitio que se llamaba Rex, en la plaza de Colón. Nos compraba un helado de seis pies de esos cada uno. Y seguíamos la vuelta. ¿Y esa casa ya era la casa? Ya estaba ahí. Él la hizo en el 68, 69. Tenía el doble atractivo de ser la casa de Tito Rodríguez y ser una casa japonesa en Puerto Rico. Una pagoda. Todo el mundo pasaba por ahí. Nosotros todos los domingos pasábamos por ahí y mi mamá siempre miraba a ver si Tito estaba afuera. ¿Es la verdad? Para los que no saben, la casa es bien icónica porque tiene como el techo, pues el techo icónico de una casa japonesa. Una casa japonesa, una pagoda. Y nunca lo vieron. Mami creo que lo vi una vez. Ok. Afuera, porque eso tenía un jardín afuera y él le estaba cortando. Me imagino, estaba cortando las matas. Yo nunca lo vi. Acuérdate que estamos hablando de eso te digo. Era otra época, otra cosa. Bueno, yo cuando Tito muere en el 73, que ya la casa no era de Tito, pasamos un buen domingo por ahí y yo le digo a mi mamá, cuando yo sea grande te voy a comprar esa casa. y se la compré. Pasados los años, si no me equivoco, yo tenía 44 años cuando se la compré. Quedale 33 años pero se la compré. Y como dato curioso, el día que yo firmé la compraventa, yo me tenía que ir al aeropuerto y le entregué la llave a mi mamá. Que mi mamá fue la que entró y la que dirigió con mi papá las labores de restauración y todo. Que es esto más. Yo también tengo sueños así de algún día que me llevó a mi mamá. Que la vía que me llevó la que nos llevó a mi mamá. Que la vía que nos llevó a mi mamá. Gracias por ver el video.